Los propios padres de familia cuiden a sus hijos con su chaleto. Lo que ya se ha venido implementando en otras ciudades del país, vamos a hacerlo. No nos quejamos, actuemos también, colaboremos también. Un llamado de cómo vamos a enviar a un niño de 5 años a una primaria con un chaleto en vez de una lonchera. Causa indignación escuchar a las autoridades del gobierno. El gobernador de Esmeraldas, Frickson Erazo, ex futbolista de la selección ecuatoriana y el coronel Buitrón de la Policía Nacional culpan a las familias por la inseguridad en la provincia de Esmeraldas. Además, piden que los estudiantes vayan con chaleco antibalas a las escuelas. Porque todos los problemas que se vienen ocasionando es responsabilidad de las familias esmeraldeñas. Recuérdelo en eso. Le quiero pedir un favor directamente, señor gobernador. Me gustaría que nunca más en público se diga que la responsabilidad de la situación de pobreza escultural de Esmeraldas es de nuestras familias. Los propios padres de familia cuiden a sus hijos con su chaleco. Lo que ya se ha venido implementando en otras ciudades del país, vamos a hacerlo. No nos quejamos, actuemos también, colaboremos también. Colaboremos también, no seamos cómodos. Un llamado, ¿cómo vamos a enviar a un niño de 5 años a una primaria con un chaleco antibalas en vez de una lonchera? Es absurdo. Lo único que necesitamos siendo objetivos gobernador actualmente es el pedido que muchos han hecho. Nosotros necesitamos que la policía esté, que haga rondas, porque eso se puede cumplir ahora. Chicos, chicos, chicas, escúchenme en algo. Sabiendo que están en clases, voy, porque ¿qué es lo que pasa? Hoy día juega Vargas Torres a las 3 de la tarde. Tengo desplegados ahí 210 efectivos policiales y 110 militares. Como son varios eventos que tenemos que atender, voy a ver que al menos un patrullero, votos puedan dar la respectiva ronda el día de hoy para generar esa percepción de seguridad. Y así pasa todos los días. Es toda la ciudad, no son solo ustedes, muchachos. No quiero decir que no vamos a trabajar por ustedes. No, yo quiero reunirme con ustedes en su universidad, en su universidad y trabajar con ustedes para su universidad y para ustedes. Porque todos los problemas que se vienen ocasionando no es responsabilidad de las familias esmeraldeñas. Recuérdelo en eso. Los propios padres de familia cuiden a sus hijos con su chalento. Lo que ya se ha venido implementando en otras ciudades del país, vamos a hacerlo. No nos quejemos, actuemos también, colaboremos también, colaboremos también. No seamos cómodos. Son varios eventos que tenemos que atender. Voy a ver que al menos un patrullero, votos, puedan dar la respectiva ronda el día de hoy para generar esa percepción de seguridad. Y le quiero pedir un favor directamente, señor gobernador. Me gustaría que nunca más en público se diga que la responsabilidad de la situación de pobreza estructural de Esmeraldas es de nuestras familias.